Bien, hola que tal, vamos a hablar de un jugador que recomendó Zidane cuando estaba de entrenador, un jugador central del Portburgo, ahora mismo jugador francés, este jugador lo recomiendo y parece ser que Madrid todavía lo tiene en la agenda, por si falla alguna cosa con Rüdiger, que es el máximo candidato, como bien seamos, al nuevo central del Madrid. Sí, obviamente, si viene Rüdiger, este no va a venir, por razones obvias. Pero bueno, este jugador la verdad es que es Lacroix, 21 añitos, 1'90, la verdad es que no pinta nada mal y tiene un valor de 25-30 millones, repito, jugador de Portburgo. Bueno, la verdad es que había que hacer caso a Zidane, porque bueno, tiene buenas recomendaciones como son el propio Mendy y el propio Varane. Este no sé hasta dónde va a llegar, la verdad es que está en un buen equipo como el Portburgo, pero repito, no sé a dónde va a llegar. Bueno, quizás será un jugador a tener en cuenta, pero bueno, el Madrid ha tirado por otra parte, que es intentar aprovechar a Rüdiger, que está libre, como bien sabemos todos, para ahorrar algo de dinero si fuera un traspaso. Obviamente tendrá una prima de 20 millones, como ya se comentó, y el sueldo pues será a lo mejor de 8-9 millones, como mucho. Así que bueno, tampoco va a salir caro un jugador tan experimental. Este, bueno, este al final tiene 21 añitos y veremos hasta dónde llega. Repito, es un jugador que recomendó Zidane, pero bueno, ya tiene pinta que el Madrid con Nacho Rüdiger, si viene Nacho y Milita, pues vamos a tener toda esa parcela defensiva bien cubierta. Así que bueno, pues este jugador estuvo rondando por el Madrid, pero al final ni si le intentó fichar parece ser. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo.